Hola, soy Ricardo Patiño y te doy la bienvenida a la clase número 13 del curso de caligrafía para principiantes. El día de hoy te mostraré cómo realizar las minúsculas de la caligrafía copperplate de una forma mucho más fácil, a partir de unos movimientos básicos y utilizaremos el lápiz como herramienta. Antes de realizar nuestro alfabeto minúsculo, les quiero explicar cómo es el uso de una pluma caligráfica como estas. Normalmente cuando escribimos con esta pluma, al hacer un trazo de abajo hacia arriba, hacemos poca presión y por esto el trazo es delgado. Y cuando hacemos un trazo de arriba hacia abajo, hacemos presión en nuestra plumilla, esto hace que la punta se abra y el flujo de tinta sea mayor, por eso este trazo es más grueso. Lo mismo vamos a hacer con nuestro lápiz. Al escribir de abajo hacia arriba, vamos a hacer poca presión y cuando hagamos un trazo de arriba hacia abajo, vamos a hacer más presión del lápiz sobre la hoja. Vamos a utilizar una plantilla que nos va a ayudar a mantener la misma inclinación en toda nuestra escritura y también unas alturas de igual tamaño. Vamos a comenzar con letras, con un grupo de letras que van a tener estos dos movimientos, como lo son la C, acá podemos ver el contraste entre el trazo, cuando hacemos poca presión y cuando hacemos más presión. También la E, para la E este primer movimiento lo vamos a hacer hasta la mitad de nuestra altura X, ahora la letra O, y por último la S. Vamos a añadir otro movimiento más que va a ser este, bajamos con más presión, subimos con menos presión. Ya con estos tres movimientos podemos hacer la A, la D, acabamos de subir hasta la altura y nos devolvemos por ese mismo trazo haciendo más presión. La letra I y la letra T. Para la T no nos vamos a subir hasta la línea superior de la altura de las ascendentes, sino que a la mitad o un poco más. ¿No te has suscrito a mi canal? ¿O no? ¿O es que no se va a suscribir? ¿Qué estás esperando? ¡Suscríbete ahora! Tenemos nuestra T, vamos a crear otro movimiento que va a ser este y ya podemos hacer otro grupo, acá ya podemos hacer la L y también podríamos hacer la B uniendo este movimiento con este vamos a incorporar otro movimiento que va a ser este subimos con poca presión, bajamos con más presión y subimos con menos presión ahora ya podríamos hacer la K la H la M la M la M también la U la W la W pero de la W tenemos dos opciones, tenemos la clásica o la moderna pero están en el mismo grupo con este movimiento también la R recordemos que hacemos menos presión cuando hacemos un trazo de abajo hacia arriba y la última de este grupo sería la V pero acá vamos a hacer como un arco pero nos ayuda a este mismo ejercicio o movimiento para realizar esta letra ¡Suscríbete ahora! vamos a agregar otro movimiento que sería este para las letras descendentes y ya podríamos hacer una letra como la J la J la J la G la G la G la Q y la zeta de la zeta tenemos dos formas de hacerlo vamos a mostrar esta sería una forma y la otra sería muy similar a la romana sería esta vamos a hacer el último movimiento que sería una línea que atraviese nuestras tres alturas y ya podemos hacer la f nos devolvemos la p que esta también tenemos dos opciones esta es una y esta es otra por último vamos a hacer la x que estaría digamos sola en su grupo vamos a hacer como una c y ya tendríamos todas nuestras minúsculas del alfabeto copper plate y también incorporando algunos ejercicios básicos que ya hice en un video anterior si no lo has visto te recomiendo que lo veas en esta caligrafía la inclinación es muy importante por tal motivo procura mantenerlo en toda tu escritura en la descripción del video te dejaré material de apoyo para que continúes la práctica en casa si aún no te has suscrito a mi canal suscríbete ahora dándole click al icono que aparece en tu pantalla activa la campanita para ver más contenido sobre caligrafía y lettering nos vemos en la próxima clase ah